¿Qué es la Liga Endesa? Nosotros, como Liga Endesa, para nosotros es un placer sumarnos a esta iniciativa que, sin más, si os parece, os cedo la palabra para que la expliquemos de la mejor manera posible. ¿Qué es la Liga Endesa? Creo que teníamos que hacer algo que ayudara a la afición a pasar esos ratos entre partido y partido, entre día y día, y que ofreciera lo que nosotros somos capaces de hacer aquí en Gran Canaria. Hemos querido invitar al aficionado que viene a conocernos, sea por primera vez o ya sea por segunda o por tercera, ver que le podemos dar una acogida no solo de sol o de playa, sino también a nivel gastronómico. Cada uno, en sus términos, cada uno ajustado a los bolsillos de todos los aficionados, van a poder disfrutar de todo tipo de viandas y manjares. En Gran Canaria, en este caso, las palmas de Gran Canaria tienen mucho potencial. Yo que viajo por toda España, voy a sitios con y sin frías Michelin, tenemos un nivel de gastronomía medio muy elevado, muy potente. Por lo que se me apetecía, era que desde Gran Canaria, decirles a esos casi seis mil visitantes que vamos a tener, dónde poder ir a comer. He intentado buscar para todos los gustos, para todos los sabores, para todos los bolsillos. Hablado otro día, lo hemos hablado en ocasiones con Riquel, el presidente de Gran Canaria, que en su día me dijo Javier, cuando se te ocurra cualquier idea de unir la gastronomía con el baloncesto, toca mi puerta que siempre vamos a estar dispuestos a unirla. Esta fue la primera, te propondré más cosas.